El seminario a la realidad de Galicia y para nosotros la realidad de Galicia era la inmigración, era también la gente marginada, la gente señalada con el dedo, estas víctimas que tratamos de recuperar ahora, de sumar los cadáveres, las familias que siguen sufriendo, etc. Y ya en Salamanca seguimos un poco en esta línea, el grupo de estudiantes gallegos, no solo de la Pontificia, sino de la Universidad Civil, hacíamos estudios, mismo de metodología marxista, de pedagogía de Pablo Freire, de la teología de liberación de Sudamérica, y teníamos contacto, pues llevamos por ejemplo a Ramón Piñeiro, allí a Salamanca, Manuel María, Novo Neira, con galleguistas de Galicia y un poco en esa línea. Pero tuvimos que centrarnos ya en aquella situación más tensa entre iglesia y dictadura en los últimos años, ya en temas un poco más de iglesia, por ejemplo el episodio de Año Veros, cuando quisieron expulsarlo de España, hay que pensar que en Salamanca había muchos estudiantes, sobre todo de letras, de Euskadi, porque en tiempos de Franco, sacando Deusto y poco más, era difícil estudiar en facultades de letras que no existían, entonces unos iban a Salamanca, a Valladolid, bueno. Entonces tuvimos reuniones, etc., y por ser delegado de la Facultad de Teología, tuve que encontrarme alguna vez con el Cardenal Tarancón un poco de este tema. Recuerden un momento que mandamos una carta a cada uno de los obispos exigiendo la ruptura del concordato y la separación iglesia-estado, él nos mandó una carta diciendo que la iglesia tenía que encontrar su camino. Entonces a mí aquello me impactó, porque realmente nos estaban predicando y enseñando como que la iglesia lo tenía todo claro en esta época de dictadura. Y sin embargo, el Cardenal decía que había que buscar el camino, o sea que él no lo tenía claro, e incluso daba oportunidad para que todas y todos buscásemos nuevos horizontes en la línea de la democracia y de la libertad. Mismo recuerdo un encuentro que tuve con él después del entierro de Carrero Blanco cuando se gritara Tarancón al Paredón y entonces él un poco escapando del bullicio de Madrid y del acoso que estaba, se retiró un poco a Salamanca y aprovechamos incluso para que nos diese alguna charla así un poco privada, pero bueno, en colegios mayores y también tuvimos algunos encuentros con él. A mí me recordé aquellas palabras, las tengo aquí copiadas, que me parece que tenían que ayudar a la iglesia de hoy, a la iglesia del Cardenal Rojo, un poco a reflexionar, porque él en aquella misa famosa, por la trascendencia que tuvo, pienso que le llamaban de coronación o algo de entronización, no sé, de Madrid, del rey Juan Carlos, gritó, que se pudo oír, que reine la verdad en nuestra España, que la mentira no invada nuestras instituciones, que ninguna forma de opresión esclavice a nadie. Entonces, esto que le extrañó a mucha gente, por venir de donde venía, ciertamente el Cardenal tenía una historia y al principio parece que pudo estar más afecto al régimen cuando empezó a ser obispo, pero después claramente se posicionó, quizás fruto de una evolución, como le pasó a tantas y a tantos, porque como dije antes, siempre hubo un sector de población que mantuvo la democracia, que mantuvo los ideales republicanos y que nos ayudaron a los más jóvenes a encarrilarnos. Por eso esta democracia, como sea que vino ahora, en la transición, no es fruto de un milagro, de un vendaval que vino, sino del trabajo, del esfuerzo, de la clarividencia de muchas mujeres y hombres que en España y fuera de España y mismo en el exilio siguieron trabajando para recuperar la libertad. Entonces, ya digo, el Cardenal Tarancón en aquellos encuentros pues era bastante claro y nos animaba un poco a luchar por lo que él decía, buscar la verdad, ¿no? Y yo pienso que, ya digo, debía de ser una llamada de atención a lo que pasó después, no solo ya en el orden de la memoria histórica, sino en otros órdenes que la Iglesia se olvidó del Vaticano II y se olvidó, pues, de esta busca de libertades, en una palabra que está dando las espaldas muchas veces al espíritu de este Cristo que nunca expulsó a nadie, nunca excluyó a nadie y que está abierto a todas y a todos siempre que luchemos por la paz, por la justicia y por la verdad. Y yo pienso que sin memoria histórica no puede haber justicia y sin justicia no puede haber paz. Por lo tanto, es una tarea inacabada que aún tenemos que entre manos y que tenemos que luchar por ella. Y luego, el venir aquí, yo siempre pienso que hay que aprovechar las oportunidades. En el momento que me nombraron cura de esta parroquia de Santa Mariña, pues, mi compromiso se intensificó. Empezamos un proceso con los vecinos de recuperar, de restaurar todo este espacio, la Iglesia, este atrio, el campo de la fiesta, la rectoral, que es un centro social que queremos convertir en una especie de museo de la parroquia. Y yo, que ya estaba en otras parroquias, había oído que aquí, en el atrio, había unas personas enterradas que las trajeran en carros, que fueran paseadas. Pero bueno, de hecho, nunca había venido a esta parroquia. También había oído que ahí en Corvita, aquí arriba, otra aldea de esta parroquia, que detuvieran a unos chicos, atletas, deportistas, que realmente se enfrentaran, los cogieron durmiendo, dejaran el coche aparcado en la Nacional Sexta y subieron, iban hacia Asturias, ya habían visto que los golpistas invadieran la Coruña, donde ellos vivían. Y siempre tuve esa ilusión de saber quiénes eran. entonces me costó, porque los vecinos no me sabían, lo máximo que decían era que eran de una fábrica, entonces, así hasta me hablaban de la fábrica del jabón, total, que de mi estancia en la Coruña, no sé cómo fui dar a los hermanos de la lejía. Realmente, yo había vivido en la calle donde ellos vivían, en la calle de la Torre, en la Coruña. Entonces, ellos sí que me sonaban y me di cuenta que eran los mismos. Entonces, ya fui a libros de historia y traté un poco de averiguar y habían sido ellos tres hermanos que llevaban nombres de personajes socialistas. Su padre había sido fundador del Partido Socialista primero en Rivadeo, después en la Coruña. Se criaron en este ambiente con estos ideales y eran de las juventudes socialistas. Uno de ellos era menor de edad. Los llevaron del cuartel de Guitiriz a la Coruña. Allí, como solían hacer, sin causa, pues, los condenaron a muerte. Es verdad que ellos eran militantes que, incluso por la edad, vivían con coraje las ideas de su familia, de ellos mismos, que lucharon en la calle con uñas y dientes antes de entregar la ciudad al enemigo que acababa de asaltar el poder. Pero, todo eso, pues, es lógico por la edad, por las ideas y, para mí, pues, fueron unos héroes, ¿no? Los llevaron a la Coruña, excepto el más joven, que lo llevaron a la cárcel por ser menor de edad y después, como solían decir en aquel tiempo, en una huida cuando lo llevaban a una cárcel, pues, le pegaron dos tiros por la espalda, como solían hacer estas cosas y se murió, era el tercer hermano. También, otro amigo detuvieran aquí en esta parroquia y ese ya lo fusilaran con los primeros en lo que se llama allí en la Coruña o Campo da Rata. Entonces, para mí, que estos chicos, además, ya digo jóvenes, pues, fueran detenidos aquí en este paisaje, y que fuera ya casi de las últimas luces del día que vieran, como dijo uno de ellos, nos cogisteis dormidos, realmente ellos hicieron frente, según me dijeron los vecinos de la casa, voces poderosas, eran atletas, fuerte, no se entregaron tan fácil. Para mí, eso también me ayudó a luchar por la memoria histórica, concretamente, en esta parroquia. y como luchábamos por recuperar todo, y seguimos luchando, que aún no acabamos, pues, hay esta laguna, hay esta zona oscura, está esto, así un poco, lo estamos convirtiendo en un espacio, en un paraje muy bonito, pero tenemos esta zona oscura de unas personas, parece que fueron ocho, algunos dicen que alguno lo vino a buscar después la familia, que fueron enterrados aquí. Realmente, cuando llega el mes de santos, por difuntos, siempre nos recordamos de ellos, y yo que voy aquí al cementerio, la bendición es también para ellos, pero me gustaría saber sus nombres, me gustaría saber su familia y traer las familias aquí, alguien dice que pueden ser de Ferrol, y ya digo, seguimos luchando, porque queremos también que esta zona salte, salga a la luz y brille también para ellos, no solo la dignidad de ser enterrados con sus familias, sino también de pertenecer a este pueblo y a esta comunidad. Gente de Quitirí, gente de Aranga, gente de Betanzos y gente de La Coruña, tenemos actividades todos los años, sabed que nos pertenecéis para siempre como amigos y como vecinos, que yo ya digo desde que pisé esta parroquia, pues los considero así. Pero bueno, espero que en los próximos años le pongamos nombre y apellidos y le demos esa sepultura digna que ellos merecen. Hicimos ese memorial con 600 nombres y apellidos de 600 fusilados desaparecidos solo de la comarca de La Coruña, eso que se llama el área metropolitana, o sea, la ciudad y ayuntamientos próximos que estaban allí todos. tuve la fortuna o la gracia de poder también allí en público dar los nombres y apellidos de algunos de ellos, como me gustaría hacerlo aquí algún día. Y tenemos reuniones, tenemos una comisión de trabajo, hacemos como una ruta por las fosas que hay en esta zona, hoy mismo estuvimos clarificando en el Instituto de Guitiriz una jornada para el año que viene de llevar las alumnas y los alumnos a estos lugares con historiadores un poco que expliquen pues este capítulo aún oscuro porque en esto aún estamos estamos sufriendo unas leyes que no nos permiten trabajar a fondo casi que es todo fruto de voluntarismo cuando debía de ser el Estado el primero en abrir camino pero ya digo estamos haciendo un labor a mí sobre todo me satisface que sea unido a voluntarias y voluntarios historiadores pues de toda esta amplia zona estamos hablando de un límite de provincias entonces parece que era un lugar privilegiado porque los asesinos cuando los traían aquí camiones a veces en la costa de la sal por ejemplo los tiraban los vecinos veían eso a mí me contaron como un vecino una vez estaba allí con las vacas llegó un camión según el de Ferrol y lo obligaron a él a contar todos los cadáveres que venían en el camión uno por uno no sé si me hablaba de setenta y pico ochenta y pico él a toda la gente que conoció le transmitió hasta que murió esta horrenda estampa que nunca se le olvidó parece que había ahí un afán de que a través de estos hechos alevosos pues la gente cogía eso aún más miedo y esa cultura de muerte esa cultura de terror que nos invadió a todos los a los que nos hicimos pues que nos hicimos de y y y y que nos hicimos Gracias por ver el video.